¿Qué pasa con el PIB? Esto respondía a los intereses de los que habían proyectado el polígono Betíes. Estos más de 25.000 euros lleva el Ayuntamiento de Novela más de dos años sin pagarlos sabiendo que tenía que pagarlos como consecuencia de una sentencia y creo que interesa repasar un poquito todo este proceso del expediente Betíes desde su origen, que la verdad es que desde hace ya muchísimo tiempo, pero resumiendolo mucho, el Ayuntamiento de Novela ha acabado tirando a la basura directamente por la gestión del Partido Popular más de un cuarto de millón de euros por un polígono que nunca ha existido y que a día de hoy evidentemente no se va a realizar nunca. Quiere decirse, cuando se aprobó este proyecto hace ya muchos años, se contrató por parte de este Ayuntamiento a dos personas para redactar las condiciones técnicas, los documentos técnicos de este polígono. Finalmente, con una decisión política del PP cuando entró el polígono Betíes, como todos sabemos, no se llevó adelante, pero se bloqueó de tal manera que el Ayuntamiento ha tenido que pagar íntegramente y además pagar los intereses, como se ha acabado de comentar hace un momento, a los redactores del proyecto, entre lo que se pagó desde el principio hasta sumando estos últimos 25.000 euros, más de 250.000 euros que directamente han ido a parar a la basura por la gestión, como decía, del Partido Popular. Es más, el empecinamiento de la actual alcaldesa en paralizar este tema ha sido, y consta así en las sentencias, la causa principal de que el Ayuntamiento haya tenido que pagar esta cantidad. Tal es el miedo que tiene la alcaldesa de que este tipo de cosas se conozcan, que nos ha impedido incluso una simple fotocopia de dos folios del expediente, que tiene más de mil folios de todo este tema. Le pedimos un par de folios fotocopiados, que era la providencia última, los hemos copiado a mano, porque no nos ha dado, sencillamente no daba acceso, pero no nos ha permitido, a pesar de solicitarse lo por escrito, las fotocopias de esta providencia, una providencia, como hemos dicho, del Tribunal Superior de Justicia. Y debe ser que tiene miedo a que se conozca por lo que ponía en la sentencia y que la consecuencia es esta última providencia. Yo voy a recordarles que la alcaldesa en su momento, cuando paralizó este tema, agujeron y en el texto de la sentencia argumenta que en cuanto al desestimiento municipal del proyecto, señala a la administración demandada que no fue adoptado por el órgano competente. Pero el juez dijo lo siguiente, pero lo bien cierto es que existe una comunicación de la señora alcaldesa a la Comisión Territorial de Urbanismo solicitando la supresión del orden del día, circunstancia que consta en el expediente administrativo. Quiere decirse, cuando la alcaldesa, por voluntad propia, saca del orden del día, en el órgano que tenía que decidir abordar este tema, es en lo que se acogieron luego los redactores del proyecto para exigir el pago total de sus honorarios, que es lo que al final ha tenido que hacer el Ayuntamiento. Entonces, esta manera de actuar frecuente, pues, de que cuando entra el Partido Popular intenta tirar para atrás todo lo que han hecho los equipos anteriores y viceversa, pues nos suele costar muy caro y la verdad que habría que exigir responsabilidades, incluso pecuniarias, entiendo yo, a quienes conscientemente bloquean estos proyectos y luego las consecuencias las acabamos pagando todos los ciudadanos de Novela. En este caso han sido eso, casi más de un cuarto de millón de euros que buena faltaría en estos momentos, tal como están las artes municipales, por culpa de su gestión y que se han perdido por el empecinamiento del Partido Popular. Gracias por ver el video.